El Tonyuk, también conocido como Jerry Man de Alaska, o Bruce Man. Nombre esquimal que significa, criatura que hace un grito de bramido. Es un monstruo que supuestamente habita en los territorios helidos más inhóspitos del norte de Canadá, de Groenlandia y de la isla de Baffin. El Tonyuk es un ser con rasgos híbridos de hombre y de mono, corpulento y muy peludo, de brazos largos y espaldas y piernas anchas. Las plantas de sus pies dejan huellas gigantescas en la nieve. Muchas leyendas de esquimales los tienen como protagonistas, les consideran descendientes de una raza de hombres primitivos, y les atribuyen un carácter sumamente pacífico y tímido. Alguna vez han corrido rumores, sin confirmar, sobre el descubrimiento o análisis de sus restos por antropólogos. Los esquimales dicen que había una gran raza de homínidos peludos que vivían en la zona cuando ellos aparecieron. No eran tan inteligentes como los hombres, y peleaban entre ellos todo el tiempo. Hicieron primitivas herramientas de hueso y piedra y vivieron en primitivos campamentos circulares de grandes piedras con costillas de ballena y techos de piel. Cuando lo vieron los esquimales, fueron tímidos y se retiraron. Los esquimales hasta el día de hoy los llaman Toonihuk. Los Toonihuk existieron en el siglo XX en Groenlandia, pero los esquimales los obligaron a adentrarse en valles profundos e inaccesibles. Preferían la carne podrida y no sabían cómo secar las pieles, sino que las usaban mojadas como ropa. También usaron pieles como ropa de cama. Fueron reportados por Rasmussen aún en 1910. Sherman lo registra hasta 1902 en la isla de Southampton en Canadá. Los Toonihuk vivieron en casas subterráneas. Tenían un tipo de cerámica de cocina primitiva y algunas armas primitivas. Eran excelentes cazadores que podían llamar juegos por voz o gesto, y eran extremadamente fuertes. Ruinas de una aldea Toonihuk fueron encontradas por Sherman en Bailetailan, Canadá en 1955. Encontraron trineos, una zona de enterramiento con enormes rocas sobre los cuerpos y grandes montículos de tierra. También encontraron utensilios, arco y flechas, cuerdas, y lanzas, la mayoría de ellos tallados en hueso. El tipo Toonihuk en Alaska se llama Arulatan. Difieren en tener un cabello largo y fluido en comparación con el cabello corto y grueso de los Toonihuk. Los informes de homínidos grandes y peludos, verdaderos gigantes, en algunos casos, que exceden la altura de la mayoría de los informes de Sasquatch o Bigfoot, son comunes en las áreas desoladas del norte. El criptozoologo Ivan T. Sanderson señaló que estos casos se extendían desde Alaska hasta Groenlandia, y citando el trabajo de otros eruditos, sugirió que muchos de estos preamerindios podrían haber ocupado los páramos antes de la llegada de los antepasados de los Inui, cuya tradición habla extensamente sobre ellos. Estas criaturas se describen como salvajes y violentos que viven en campamentos construidos con grandes rocas y ballenas. Sanderson señala que el nombre Inuit para estas criaturas es Toonihuk, agregando que este es solo uno de los muchos nombres que se les da y que según la creencia nativa, habitan en valles remotos, inaccesibles, de los que raramente emergen. Pero más sobre esto más tarde. La pregunta es, ¿podría haber una conexión entre estas criaturas y los petroglifos Cabeza de Diablo que se encuentran en la zona? El artículo de Fred Brummer, de Petre Glyphs of Hudson Strat, de Beaver, verano de 1973, menciona que los acantilados de la isla Kikertaluk y sus alrededores representan rostros con cuernos posiblemente dibujados por chamanes Inuit hace 500 años. En 1970, según Brummer, las excavaciones de Bailet Island arrojaron dos grandes máscaras talladas en madera flotante y pintadas con ocre, una de las dos mostraba un rostro de poder casi demoníaco y ferocidad que se parecía a los petroglifos. Y dinos tú qué piensas, ¿es posible que en pleno siglo XXI haya criaturas en Alaska de estas características? Gracias por ver el video.